Con la venida de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros, hace unas semanas en este pleno fuimos testigos de la consumación de la venganza. El Ejecutivo Federal castigó con los votos de la mayoría en el pleno al Poder Judicial. El gobierno que se llenó la boca diciendo que combatiría la corrupción está muy incómodo con la autonomía, la independencia, la división de poderes, la democracia. La ley es un estorbo, la autonomía una afrenta. Lo vemos en su actuación contra el Poder Judicial, pero también lo vemos contra el INE, con su plan A, con el plan B. Lo siguiente fue debilitar mediante la desaparición 13 fideicomisos al Poder Judicial. Sorprende, pero sobre todo indigna, porque la justicia en nuestro país ha sido uno de los pendientes más urgentes que resolver y un problema que a lo largo de los años ha cobrado miles de víctimas sin acceso a justicia. Este es un ejemplo más de cómo este gobierno encuentra cualquier pretexto para debilitar a las instituciones castigándolas vía presupuestal. Lo vimos la semana pasada durante la discusión del presupuesto con el recorte a 6 mil 500 millones de pesos al Poder Judicial, lo que significa 3.6 por ciento menos que en 2023. Será el presupuesto más bajo en lo que va de este sexenio. No han cumplido su promesa contra la corrupción y han cumplido su promesa de poner primero a los pobres. Esa consigna de campaña está muy lejos de lo que esta Cámara de Diputados aprobó. Durante los tres días de discusión, la cerrazón que mostraron los legisladores y legisladoras afines al presidente fue evidente. Cientos y cientos de reservas que pedían otorgar recursos para el estado de Guerrero y las más sentidas necesidades de este país fueron desechadas a mano alzada y sin vergüenza y sin compasión. Guerrero está devastado por el paso del huracán Otis y sus habitantes siguen sufriendo las consecuencias. Ha llegado más ayuda humanitaria de otros lados que las acciones de gobierno. Es increíble que la única posibilidad que encontraron dentro del presupuesto para supuestamente entregar recursos a Guerrero fuera mediante el recorte a los fideicomisos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y aquí se llama a todos supuestamente cuerpo de pandilleros corruptos. ¿Quién sabe quiénes serán? Fideicomisos desaparecidos por decreto cuya constitucionalidad aún no se resuelve, por lo que no hay garantía siquiera de que estos recursos sean utilizados. Compañeras y compañeros, no nos cansaremos de llamar a la reflexión, aunque aquí parezca imposible. Tampoco nos cansaremos de sostener que el Poder Judicial es el único contrapeso que le queda al país para defender la Constitución frente a quienes deliberadamente violentan, sobre todo la división de poderes. Lo más lamentable es la desaparición de los fideicomisos, el recorte al Poder Judicial no resuelve nada. Por el contrario, así como dejó afectados los derechos laborales de más de 50 mil trabajadores, tampoco está solucionando la tragedia de Guerrero. Dejemos atrás las mentiras. El destino de este presupuesto recortado será enviado, como siempre, a la Tesorería de la Federación, lo cual implica que estos recursos serán utilizados de manera discrecional por el gobierno federal, como ya es costumbre. Compañeros y compañeras, en la bancada naranja seguiremos defendiendo los derechos laborales adquiridos por las personas trabajadoras de todas las áreas y en especial del Poder Judicial de la Federación. Y también seguiremos luchando porque existe un presupuesto digno para Guerrero, porque sabemos que serán meses difíciles y el acompañamiento del gobierno será fundamental. Muchas gracias, diputada.